Hola, voy a hacer mi exposición en francés. ¿Hay muchos de ustedes que no entienden todo el francés? Dice que va a hacer la exposición en francés. Las diapositivas están traducidas al español. Si hay personas que comprenden el francés. En principio están todas las diapositivas. Ella irá dando la conferencia en francés. Las diapositivas están en español y podemos ir haciendo paradas en algunos puntos para hacer una especie de traducción simultánea, si no de lo que ella vaya a contar. ¿Hay alguien que va a hablar en francés? Sí, hay algunas personas. ¿Hay tres personas? ¿Se sabe bien que tú vienes? Sí, sí, sí. Estoy aquí para ver, para ver. ¿Tú bien? Hola, señor. Voy a presentarles hoy. Primero, es un punto sobre la caracterización de paisajes agrícolas y la forma en que en la equipo AREN, hemos trabajado recientemente sobre la identificación de la conectividad, de los ecosistemas en los paisajes agrícolas. Ella va a centrar su conferencia en torno a los paisajes agrícolas, que es el área de trabajo específica de su grupo de investigación AREN y, más concretamente, de las conectividades ecológicas dentro de este tipo específico de espacios. Humanidades agrícolas. Y luego hablamos un poco de la mosaica, la mosaica que va a ser la mosaica de terreno en Tibet, la mosaica de Prébli y la mosaica de la emoción natural. Ella está refiriéndose específicamente al paisaje que hay en Bretaña, el lugar de trabajo y de investigación de su equipo, que está caracterizado básicamente por un paisaje mosaico, como esta mañana se vio en varias charlas, en el cual se puede ver desde redes de setos, las típicas redes de bocage, que a veces decimos cuando vemos este tipo de espacios no abiertos, con setos terrando, y dentro de ello hay un mosaico a su vez de usos diferentes del suelo, como mencionado, praderas, cultivos en general, eos, y también una estructura típica que aquí no existe, pero que hay un mismo igual que es entre, a veces entre parcelas aparece una pequeña elevación y una pequeña fosa, sobre todo para la gestión del agua en estos espacios también. Entonces, los paisajes, ellos van a ser de estructuras y de dinámicas diferentes, y en la estructura del paisaje, lo que vamos a identificar la mayor parte del tiempo, como aquí, como aquí, o de paisajes dominados por las culturas, la organización espacial, ¿est-ce que las haies van a ser proches, por ejemplo, de bois, o est-ce que las haies van a ser proches, sistématicamente, de las prairies? La conectividad, donde hemos hablado mucho este matin, ¿est-ce que los elementos semi-naturels son conectados entre ellos? ¿est-ce que las culturas de la misma nature, como aquí el colza, son conectadas o déconnectadas? Y luego, ¿est-ce que los elementos del paisaje son más o menos fragmentados? ¿est-ce que los diferentes elementos en el paisaje son más o menos fragmentados? Y son todos estos elementos que van a nos décribir, que van a nos permitir carácterizar los paisajes y comparar los paisajes de estructuras diferentes y sus efectos sobre la biodiversidad. Fundamentalmente, como muestra la adquisitiva, dice que el paisaje de aquí, ellos lo analizan en torno a sus tres puntos principales, el tamaño del grano, la composición y la localización espacial de los diferentes elementos que existen en estos paisajes, y esos dos parámetros de estudio, de análisis del paisaje, de los cuales son los bastantes también, la conectividad y la fragmentación. ¿Ce que va caractériser los paisajes agrícolas, por rapport a los paisajes prenaturales o a los paisajes prenaturales, es que, en realidad, vamos a a la vez un espacio de producción, donde la ocupación del sol, su orientación, va a ser la producción económica de biens agrícolas, y, por ejemplo, de los seminaturales, los seminaturales, los seminaturales, se definen como los elementos que la producción primaria, es decir, la biomasse producida, no es casi no utilizada por el hombre, y, por ejemplo, las forêts que no son exploita, las haies o los marais, por ejemplo. Aquí, hay un paisaje dominado por una mosaica de producción agrícola, y, por ejemplo, un paisaje donde los seminaturales son mucho más importantes. Las forzas remarcan que la característica principal de los paisajes agrarios sea esta doble vertiente que muestran de que no debe ser un espacio de producción, obviamente, pero en el cual podemos encontrar algunos, mayor o menor medida, con mayor o menor calidad, elementos seminaturales, cuya definición incluye aquella positiva. Entonces, muchos de trabajos, de recherches sobre los paisajes agrícoles han met en avant el rol de estos elementos seminaturales, y, por ejemplo, para la biodiversidad en particular y los servicios ecosistémicos. Y, por ejemplo, estos elementos seminaturales, y, por ejemplo, van a ser un hábitat para un certain nombre de espèces que no van a survivre en las partes cultivadas. Por ejemplo, aquí, el caso de una especie forestal, aquí, sobre la cual se revienden, y a un coléoptére carabique, que se llama Abax parallélitipédus, y va vivir en los bosques y en los bosques. Y va y avoir ces éléments seminaturales, donc ce sont des habitats, pour certaines espèces, mais ça peut être aussi des refuges temporaires pour d'autres espèces. Donc, ici, toujours un coléoptére carabique, qui est Therosticus... Ah! Melanarmus. Melanarmus. Merci, Jacques. Et donc, ces espèces-là vont se déployer dans le champ pendant la période de végétation de la culture. Ils vont avoir un rôle important pour les services écosystémiques parce que ce sont des prédateurs, des prédateurs de pucerons, des prédateurs de limas, selon le déni des cultures. Et puis, quand la culture est moissonnée, ces espèces reviennent sur le bord de champ, et il faut donc vraiment qu'il y ait une contiguïté entre le bord de champ et le champ pour maintenir cette biodiversité et pour maintenir les services écosystémiques. Donc, les échanges entre cultures et éléments seminaturels sont vraiment nécessaires pour la biodiversité dans les paysages agricoles. Respecto a los elementos seminaturales on a destacant, on a toujours des exemples de carabidos, un type d'insectes en lesquels ils ont travaillé beaucoup, deux aspects très importants de que représentent ou que significan les eventes seminaturales pour les espèces. Arriba, pour l'exemple que c'est un lieu en lequel on pourrait vivre des espèces que non pourrait en ce que serait le mosaico agrícola purément, et le plus productif, et un autre carabido qui utilise ces espèces seminaturales comme refugies temporales. Quand le cultif est en plein de développement, il est là, et aussi, c'est un depredateur de plagues qui affecteront au cultif, donc à la production, à la maladie que se développe là, mais après, ils utilisent comme refuge temporale les espèces, les espèces qui envoient beaucoup de ces espèces. Les zones de production, elles, se caractérisent essentiellement par le fait qu'elles sont surmis à de nombreuses perturbations qui sont soit dans l'année avec les pratiques agricoles, soit entre les années avec les rotations culturelles. Et vous avez ici, par exemple, ici, la photo d'un même site, donc en février, en juin d'une année, en février pardon, en mai, en juillet et en mai l'année suivante. Et vous voyez, en fait, que les couverts des différentes parcelles ont changé, avec ici, quasiment pas de végétation en février. Ici, le maïs pré-développé en juillet, et puis, alors qu'en mai, c'était le blé ici qui était développé. Donc, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que, en fait, ces cultures, ces champs, offrent des ressources différentes, en différents moments de l'année et entre des années différentes. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les mouvements entre les parcelles, entre cette parcelles et le maïs, par exemple, sont des éléments importants de la survie des populations dans la mesure où, quand le maïs est poussé, les espèces, que ce soit les petits mammifères ou les caractères, vont trouver des ressources trophiques, alors que, quand il n'est pas poussé ici, en février, ils vont trouver des ressources, peut-être, uniquement dans le blé qui est en train de pousser. Donc, il y a vraiment des échanges entre les parcelles cultivées et il faut aussi de la connectivité, non seulement entre les éléments semi-naturels et parcelles cultivées, mais entre les parcelles cultivées, dans le monde. Une autre caractéristique que destaca, que est singular de ces espaces agraires, sont les perturbations, les modifications, les cambions que existent. Non seulement, año a año, la configuración espacial, et les quatre photographies que ponent en évidence, non seulement, a año a año, il y 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 a año. A lo largo de los meses del año, les ciclantes agrícolas sont casi todos inferiores a un año, a lo que, a lo largo de año, los cambios que se experimentan les parcelles sont fortíssimes. De forma, que, comme remarque la parte de la photo, este permet que existan moments complementaires au long de año dont obtener alimento, refugio, segons les différentes se puede generar. Y de ahí lo que pone de él la importancia de los movimientos entre las parcelas de cultivo y entre las parcelas y los elementos semi-naturales. Ce que l'on connaît sobre la biodiversidad en los paisajes agrícolas, es que para la plupart de los taxones de los vivos, que sean los alimentos o las plantas, tenemos una relación positiva entre la cantidad de elementos semi-naturales, que aumenta desde este paisaje aquí, donde las flores en verde son poco representadas, hasta este paisaje aquí, donde están muy representadas, vemos que hay una aumentación, gracias a los trabajos realizados sobre las abejas, y tenemos una aumentación a la vez del número de espèces de abejas y de la abundancia, es decir, del número de individuos de esas abejas. Entonces, podemos decir que en general, cuando aumentamos los elementos semi-naturales, aumentamos la biodiversidad. Cuando cambiamos la composición del paisaje en metiendo más elementos semi-naturales, es favorable a la biodiversidad. En estos paisajes agrícolas, cuando implementamos los elementos semi-naturales, esos son dos gráficos de estudios realizados de opción por mis aspectos, según incrementamos la importancia de los elementos semi-naturales, se incrementa la biodiversidad, bien sea en la diversidad de especies, que sería el gráfico superior, o bien sea en la población de esas especies. En ambos casos, tanto en variedad como en número, en población, aumenta según va de los elementos semi-naturales. La composición del paisaje es importante, pero hemos demostrado que la configuración del paisaje y la configuración del paisaje tenía un efecto importante en la biodiversidad. Y aquí, cuando aumentamos la biodiversidad del paisaje, desde un paisaje aquí, con grandes parcelles y pequeños de tipos de elementos del paisaje, hasta un paisaje mucho más heterogéneo, con más pequeños de paisaje, con más pequeños de paisaje, con más pequeños de paisajes que han cambiado, con las praíries, por ejemplo, vemos que aumentamos el número de especies y también complexizamos las escaleras tropicas. Entonces, tenemos un efecto positivo no solo de la composición del paisaje, pero de la configuración espacial del paisaje sobre la biodiversidad. No solo es importante, como acabamos de ver, esta presencia de elementos semi-naturales, sino también la composición, cómo se muestran espacialmente. De manera que, según se va incrementando, esa heterogébilidad espacial, la definiríamos como término, según vamos avanzando de abajo para arriba en los tres diagramas, en los tres dibujos, y la biodiversidad sería incrementándose igualmente. Entonces, lo que hemos visto también este mañana, es que los paisajes no están estables en el tiempo, son dinámicos, y si nos reprens aquí la evolución sobre la montaña, desde el Néolithique hasta el siglo XXI, aquí, los paisajes, los paisajes naturales han diminuido de manera importante, y que desde 1900, la parte dedicada al paisaje de la agricultura intensiva ha realmente aumentado, y tenemos muchas regiones, y también muchas regiones de Europa, que son dominadas por ese paisaje de la agricultura intensiva. Los paisajes de los océanos estáticos cambian con el tiempo, y así muestra la gráfica cómo la parte de ecosistemas naturales ha ido disminuyendo desde el Néolithique, o sea, desde el momento en el cual aparece la revolución que supone la aparición de la agricultura, cómo esos van disminuyendo, y cómo la agricultura intensiva, la agricultura más industrial, va ganando terreno a costa de otras formas de agricultura, que sería la rosa intermedia. Entonces, en los cambios de paisaje, hay una agricultura intensiva, y también hay una agricultura intensiva, y lo vimos también este mañana con unas fotografías un poco similares, en la región mediterránea de la abandon, con una reconquête de dimensiones naturales en zonas que había utilizadas para la producción agrícola. Las dos fotos, al igual que ocurrió esta mañana, con trabajar con imágenes historicas y recientes, nos permiten apreciar cómo ha evolucionado una zona entre finales del siglo XIX y finales del siglo pasado, es fundamentalmente debido al abandono de la actividad agrícola. Pero las transformaciones, como yo le decía, las más importantes, en el nivel quantitativo y en el nivel cualitativo, son realmente lias a la intensificación de la agricultura en de muchas regiones de Europa. Y entonces, la intensificación de la agricultura ha habido de muchas consecuencias, y vamos a ver en particular sobre la biodiversidad, que han hecho decir a Krebs y sus colaboradores en 1999, en un artículo de Nature, que la conservación de la biodiversidad en sus espacios agrícolas es devenida así préoccupante, y aún más de nuestro día, que la conservación de la biodiversidad en los espacios semi-naturels y protegidos. Y hay entonces un fuerte enjeu de conservación de la biodiversidad en los paisajes de la agricultura intensiva. Igualmente, acabamos con la pregunta positiva del abandono, aquí centra el foco sobre la intensificación y los efectos que ha tenido en amplia estrada de Europa, y destaca el potencial técnico de transformación de estos paisajes que ha supuesto toda esta agricultura industrial, y menciona una cita de Krebs sobre el carácter que ha adquirido, o sea, el carácter que ha adquirido, perdón, la conservación de la biodiversidad en los espacios agrícolas, que la ponía a nivel de la preocupación que hubo en su momento con la conservación de los espacios semi-naturels o protegidos. L'intensificación de la agricultura a des effets a la fois au niveau local et au niveau du paisaje et parmi tous ces effets qui ont été reproduits par Théa Tcharnske et ses collègues, on peut pour ici prendre essentiellement pour cette exposé en considération le fait qu'au niveau de la parcelle, on a un changement spatial avec une augmentation de la taille des parcelles, au niveau du paisaje, on a une destruction des habitats semi-naturels, on a une réorganisation des terres pour abondir les champs, on a une simplification des paysages avec un nombre limité de types d'usages, donc diminution de l'hétérogénéité du paysage à la fois dans l'espace et dans le temps avec une simplification des rotations et donc on arrive à une homogénéisation du paysage. Peut-être que ça suffit ? Oui, oui, oui. Ce sont les principales effets de la intensification tant à niveau de parcela comme dans le paysage. En roche, ce qui a supposé à plus d'escalier et au niveau du paysage, que la simplification crée un espace moins homogène, ou c'est moins heterogène, finalement. Donc, un exemple ici de paysage qui a évolué en Saint-Exupéon, donc sur une des régions en Bretagne sur laquelle nous travaillons, sur un site écologique à long terme, où on voit qu'entre 1960 ici et 2000, on a une diminution des prévues permanentes et puis une diminution des réseaux de haine, donc vraiment une simplification des paysages. Donc, ces changements, ils sont liés à la fois à la mécanisation, avec un agrandissement des parcelles ici, suppression des haies ici entre 1966 et 1986-10, mais aussi par l'introduction de nouvelles cultures, et c'est le cas en particulier dans beaucoup de régions d'Europe du Nord, de l'introduction du maïs dans les années 70, qui ont changé l'hétérogénéité du paysage et pour cultiver le maïs, il fallait des grandes parcelles, donc qui ont conduit aussi à l'agrandissement des parcelles et à l'augmentation du paysage. Donc, cette intensification de la vie de l'hétérogéné, c'est la conséquence de l'agrandissement du maïs, c'est la conséquence de l'agrandissement des parcelles et le cas en particulier, pour la Bretagne, mais en général, pour tous les paysages du Nord de l'Europe, de l'agrandissement du maïs, que c'est un cultivo novedoso, à partir des années 70 du siècle passé, et qui requiert de l'utilisation de parcelles de grand nombre. Donc, cette intensification de la vie de l'hétérogéné, c'est une cause importante, voire principale, de perte de biodiversité. Il y a eu des articles qui sont sortis le mois dernier, en particulier dans Nature, qui soulignent vraiment les transformations et l'intensification de l'agriculture comme une cause majeure de perte de biodiversité. Et vous avez ici la diminution des oiseaux des paysages agricoles, donc depuis les années 1980 jusqu'à maintenant, et on a toujours une perte de biodiversité. Donc, au Royaume-Uni, ils ont montré qu'on avait une perte de 10 millions d'individus d'oiseaux michels, tout ça pour 10 espèces communes pendant les 20 dernières années. Et qu'au niveau européen, on a une réduction de l'air de répartition de 86% des espèces d'oiseaux spécialistes, déclinrent leur abondance de 83%, et on trouve des tendances semblables pour les mammifères, les arthropodes et les angiosphères, les plantes à fleurs. Donc, vraiment, un effet fort de l'agriculture sur la biodiversité. La biodiversité en tant que l'agriculture en tant que l'agriculture en tant que l'agriculture. La biodiversité en tant que l'agriculture en tant que l'agriculture et les écoles en tant que l'agriculture. Ou bien, changer la structure du paysage. Comme on l'a vu tout à l'heure, les mouvements, c'est important. Et les éléments semi-naturels, c'est important. Donc, on peut augmenter la quantité d'éléments semi-naturels dans les paysages ou augmenter la connectivité. En medio agrario, pour détenir ou détenir cette ferie de biodiversité, c'est proposant les deux lignes de l'agriculture, on peut changer les pratiques, que non existan ou non se fomenten superficies uniformes de cultivo, mais que existan différents cultivos, que non y a un modo cultivo, finalement, en amples tensions, mais que y a múltiples, que y a rotaciones, ou cambiar la structure du paysage, bien mediante l'implemento de capacité de l'agriculture semi-naturels, ou mediante l'implemento de capacité de la connectivité. Et donc, le reste de mon exposé, je vais l'orienter vers le rôle de la connectivité, ce qu'on connaît sur la connectivité dans les paysages agricoles pour la biodiversité, sachant que les espèces animales, on l'a vu, doivent se déplacer pour survivre dans ces paysages hétérogènes, à la fois entre les parcelles de culture, et entre les cultures et les éléments solides naturels. Donc, pour cela, on a défini trois types de connectivité dans les paysages, donc celle qui est quand même la plus importante, c'est la connectivité entre éléments semi-naturels, assurés par d'autres éléments semi-naturels. La deuxième, c'est la connectivité entre les éléments semi-naturels, donc qui peuvent être des zones de forte biodiversité, mais en utilisant la trame, la mosaïque des cultures, pour se déplacer, donc pour assurer la connectivité. Et enfin, on l'a vu, l'importance aussi d'une trame entre les parcelles cultivées, pour permettre le maintien de la biodiversité, une connectivité entre ces parcelles, pour permettre le maintien de la biodiversité spécifique des cultures. En éstos paysages, pourrait être des trois types. La première serait, peut-être la plus habitual que nous avons oublié de mentionner en les charles, que est la connectivité a partir de les éléments semi-naturels existentes. Mais peut aussi existir une connectivité entre ces éléments semi-naturels, et aussi, sans plus, une connectivité dans une zone específicément occupée par cultivos. Si les couleurs que indiquent l'utilisation du terrain, s'ils sont uniquement agréables, trigo, maïs... Donc, je reprends la même définition de la connectivité que tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des éléments du paysage qui vont faciliter le mouvement des individus. Et ce qui est important de savoir, et on l'a bien dit aussi ce matin, c'est que la connectivité, elle dépend des espèces considérées, et que l'échelle de la connectivité est aussi liée aux espèces. Donc ici, vous avez trois espèces forestières, donc qui vont se déplacer, leur habitat, c'est l'habitat boisé. Et donc, pour le coléoptère thérapique ici, la connectivité sera à une échelle plus petite que pour le compagnon broussat, qui a une plus grande distance de dispersion. Et il va être différent ici du mulot, qui lui va être capable de se déplacer en utilisant une parcelle agricole pour aller d'un habitat forestier à un autre habitat forestier. Donc la connectivité, ce qui est important à se rappeler, c'est qu'elle est dépendante de l'espèce, et elle dépend de l'échelle à laquelle on la mesure. Donc, si on revient, puisqu'en fait, le titre de la session, c'était sur les corridors écologiques. Il faut savoir que les corridors écologiques sont vraiment un cadre particulier de la connectivité. On a ici un exemple qui est très connu en écologie, où des collègues sur le site de Savannah River, je crois que c'est en 40 minutes du Sud, ont mis en place ici des tâches, ici, de clérières dans des forêts qui sont reliées par des corridors. Et les corridors, ils se définissent parce que ce sont des éléments linéaires. Mais on va plutôt parler, et ce qui a été dit ce matin aussi, on a abandonné, enfin, quasiment abandonné le terme de corridor pour le terme de continuité écologique ou de connectivité, et qui vont reprendre ici l'ensemble des éléments qui sont contraints par la structure du paysage et qui vont pouvoir permettre leur mouvement. Donc ici, c'est un travail qui a été réalisé par un des étudiants sur la marque américaine au Canada, et où il a montré ici, en blanc, ce sont les forêts matures, en gris, les clérières dans la forêt. Et il a montré que cette marque américaine allait faire son chemin. C'est ce qu'a expliqué ce matin Carlos avec les chemins de moindre coup, en suivant les zones de clérières, en suivant, pardon, les zones de forêts matures et en évitant les clérières. Et donc c'est ça qu'on va appeler la connectivité, c'est la contiguïté entre les zones de forêts matures. Les clérières sont un cas particulier qui permet de tenir la connectivité et que, en ce qui concerne, parlons plus bien de continuïtat ecològique que les clérières, en compte que, en ce moment, c'est quelque chose qui ne se ajuste à aucune forme, à aucune geometrie. Par exemple, de un travail réalisé avec la Magda Canarienne, c'est un travail en Canarienne, selon Canarienne, où la manière de se déplacer sur le territoire était assez liée à la présence de différents sous-sensurs. Les bosques matures et les zones de clérières sont toutes plus abiertes. Donc, les corridors écologiques ont quand même été utilisés beaucoup, et notamment en biologie de la conservation, et il faut savoir qu'ils servent d'habitat, servent de conduit, et c'est ce paramètre-là qu'on met en avant quand on parle de connectivité, mais ils peuvent aussi servir de barrière, arrêter les flux, ou servir de filtre, limiter les flux. Je vais vous présenter quelques résultats sur la connectivité et les corridors entre les énergies, de los elementos semi-naturels, este primer tipo de conectividad. Los trabajos pionniers sobre la notion de conectividad en los paisajes agrícolas han sido mencionados por este pequeño animal que es un mulot a pate blanche, en la región de Ottawa. En la región de Ottawa, la foto es mancante, hay pequeños pequeños, son pequeños pequeños, los pequeños pequeños pueden ser entre ellos por las hojas, representadas aquí por las hojas, con los paisajes, con los pequeños pequeños isolados, sin conectividad por las hojas, y con las hojas entrancadas por las hojas. Y lo que Juan Miriam, el colega canadien y su equipo, han puido mostrar que, en este caso preciso, la metapopulation de estos mulos, la metapopulation de estos mulos, que hemos hablado este matin, es decir, de las poblaciones locales situadas en Tivoire, y que se relacionan entre ellas con individuos dispersos, que permitan que recolonize cuando hay una perda de population locale, y que, en este caso, la metapopulation, cuando se ve una situación sin hay, va tener una sobrevida de 1 o 2 años, y que cuando se ve una metapopulation con un paisaje entierta, todos los bosques son reliados por las hojas, hay una sobrevida de la metapopulation que dépassa los 100 años. En este caso, en este caso un poco emblemático, se demostró que la presencia de hay en el paisaje, que permitan que la dispersión de este titsuri entre las voces, asegúren la conectividad y asegúren la mantenimiento de la diversidad en el paisaje. Entonces, para él, la presencia de hay es necesaria para la conectividad. En este estudio, se trabajó con cuatro manchas aisladas de hábitat favorable para este pequeño ruedo, y se hizo el experimento de ver cómo evolucionaban las metapopulaciones asociadas a esas cuatro manchas, ver cómo evolucionaban en función del número de uniones que existiese entre estas cuatro, a partir de sectos. Entonces, comprobaron que según era de compleja la estructura de sectos que permitía uniones a vez más complejas, como sería el último de los cuadros inferiores, esas metapopulaciones a su vez y van a creciéndolos materiales y creciéndolos. Los resultados que voy a mostrar ahora son casi todos todos los datos de los trabajos menados en el sitio ecológico a largo termo, en Bretaña, en la zona de Atelier Amorique. Es un paisaje de bocaje con pequeños bosques. La agricultura es intensiva y las culturas principales son las céréales de hiver y el maíz. Y la tamaño de la parte es de 1,3 hectárea. Creo que sí. Estas son características de la zona de trabajo de campo sobre la cual desarrollan buena parte de su trabajo. Entonces, lo que hemos podido mostrar de la misma manera que en Canadá, fue que para esta especie de carambe que yo les hablé antes, hay poblaciones locales que están instaladas en los bosques, hay individuos disperseurs que utilizan los hays, la conectividad, y que es mesurada por la presencia de hays entre los bosques. Un experimento similar al anterior por el profesor de Canadá, lo ha realizado con caravidos y apoyándose en las redes de celtos que existen en esta zona. para que les permiten de conversar y mantener las cosas. lo que me mostré, lo que es importante para la medición de conectividad y la misión en base del corrido, es que todas las hays no son tan así eficaces como el corrido. y que la eficacia del corrido depende de la calidad de la estructura de la végétación de la hays. Para los ailes que tienen, como aquí, una vegetación rosa, con una vegetación herbacida no muy importante y poco de árboles, en realidad, no van a jugar el rol de corrido. La aile puede ser presente, pero no va a jugar el rol de corrido. Si la vegetación es densa, va a jugar el rol de corrido. Y si tenemos un camino, aquí, bordado de dos ailes, va a ser más eficaz. Entonces, en realidad, no es tener un rol que es importante, sino tener un rol de buena calidad. La eficacia de los sectores va a depender de la calidad del follaje y de la estructura que muestran. Así, en el primer caso, no podría ser considerado como un corredor, aunque sean sectores, pero debido a la carencia o a la débil estructura de su follaje, no tenían apenas ese carácter, cosa que sí ocurre con los siguientes sectores bien formados o, inclusive, caminos fundidos con sectores a favor. Entonces, una vez que hemos identificado las relaciones entre la calidad de la haie, la vegetación de la haie y el efecto corrido, la pregunta que se posen es cómo décribir los paisajes de la mejor manera para poder modélizar la presencia del corrido. Y por eso, estamos llegando a través de métodos de télédétection, las que nos han sido presentes este matin, y en particular, la utilización de la amada Terrasarix, que nos ha permitido representar la haie, no solo como una banda, en disant una ES y una F, en representando la estructura de la vegetación de la vegetación, y con una medida de la vegetación que es relacionada a la estructura de la vegetación, mesurada aquí, con un appareil photographico y mistérico. Para poder evaluar o quantificar, bueno, evaluar la calidad de esos sectores, una metodología a la cual ha recorrido, y la cual se ha molestado mañana, es la tecnología rara, respecto al terrasar X, y lo que hacen es analizar, en este caso, la etropía de Sam, para ver a diferentes niveles de cobertura de la formación acoria, como sus valores de este índice van variando, del acorio más denso al más raro. Y en utilizando, entonces, estas diferentes representaciones del paisaje, como hemos visto aquí, en prenant la distancia equidiana entre las poblaciones locales, o en prenant la distancia equidiana, aquí, mesurée le long du réseau de haies identifié par des photographies aériennes, o bien en utilizando, aquí, la representación de la imagen radar, o a pu mostrar que, aquí, n'y avait pas d'effet, on ne pouvait pas mesurer de connectivité, d'effet positif de la connectivité sur la distribution des espèces si on a simplement la distance pliegaine, que si on représente des haies par des traits sur la photographie aérienne, on n'a pas non plus de relation significative, alors que si on utilise la représentation de la végétation, de l'hétérogénéité de la végétation, grâce à l'image radar, on a une relation qui est significative et positive entre la connectivité et la biodiversité, et nos mesures de connectivité, si elles prennent en compte à la fois la structure interne des haies, et l'hétérogénéité du paysage, de la mosaïque autour de chaque point d'échantillonnage, c'est-à-dire l'hétérogénéité au niveau local et au niveau du contexte paysager. Pour avaluer la qualité de la RDC2, montre tres niveaux d'análisis, con résultats, comme vous l'avez dit la matinée, les collègues de Santander et de Madrid, en lesquelles se passent d'une simple mesure de distance en la supérieure à un analyse de photographie aérea, à un analyse mediante de la dernière, la technologie aérea de la dernière, se va incrementando el número de parámetros y va aumentando la significancia según vamos avanzando en el método empleado, de forma que, con l'ultimo, con la technologie aérea, pueden obtener unos datos que sirven para analizar la estructura de los sectos, tanto a nivel local como a nivel de entornos circundantes, de respectos simultanément en este caso. En este caso, la conectividad analizada con el toquillo rojo, muestra cómo va incrementándose las poblaciones a medida que aumenta la densidad, la cantidad de sectos, de la base de sectos, pero a nivel de paisaje, a escala de paisaje. Y, lo que hay que remarcar también, es que estos mismos E.L. son des barrières para un certain nombre de organismos, en particular, de papillones, aquí, que tienen una baja capacidad de vol, como el pelardus, que es representado aquí. Entonces, los mismos E.L. que pueden ser des corridors, que pueden ser des barrières. Para los animales, un por lo bueno, y para otros, una barrera, sobre todo, las mariposas, y en especial alguna, que tienen una capacidad de vuelo baja, que es decir, que son verdaderas barreras que pueden ser. Entonces, en el paisaje agrícola, tenemos también nuevos elementos, que son los bancos arbaces permanentes, que son instalados aquí, en particular, para proteger la calidad de la zona, y que están instalados le long del ruizzo. Y hemos visto si estos bancos enervados servían le long de corridor para los papillones, aquí, lo mirtil. Entonces, hemos subido los movimientos le long de los bancos enervados. Un elemento nuevo, que está en el plan también, son bandas y herraces permanentes, dispuestas junto a los cultivos, en ocasiones, junto a pequeños cursos de agua, y analizar su función como corredor para otras especies como la mariposa. Nosotros hemos demostrado que estos movimientos eran los mismos en la prairie y en el corredor, en la bande enherbada. Es decir, que sea en la prairie o en la bande enherbada, los papillones buscan la comida. Pero la geometría particular de la bande enherbada hace que conduzca el movimiento y agir en el corredor. Enlazando con lo de las bandas enherbadas, en el ejemplo este se trata una bande que pone en conexión dos praderas, que serían los cuadrados, en las cuales las mariposas buscan alimento. Pero también el corredor lo utilizan tanto para buscar alimento, que se les utiliza como hábitat y, dada su forma, les sirve también como canalizador, como carril por el cual se desplazan estos movimientos. Otros elementos que se serven de corredor aussi dans les paisajes agricoles, ce sont les fossés que vous avez représentés ici, dans les paisajes agricoles. C'est un travail qu'on a mené dans le nord de la France, donc une zone d'agriculture très très intensive, avec des cultures qui représentent 62% du territoire, des éléments semi-naturels qui sont rares et isolés, et une topographie très très claque. C'est une zone d'agriculture très intensive, dans laquelle il existe des éléments semi-naturels en elle. La zone d'agriculture est très longue, mais habituellement intensive. Et ce qui existe sont des tasques, des petites fosses entre parcels, qui vont être diversos pour leurs plantes. Donc le nord de la France est une des régions qui a été pionnière en France sur l'établissement de la Trame Verte, avec qui ils ont un plan depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc la question qui s'est posée pour les habitants de cette région, c'était de savoir si ces fossés qu'ils étaient en train de restaurer étaient des corridors écologiques. Est-ce qu'ils fonctionnaient vraiment comme des corridors écologiques pour les plantes? Dans la politique de la trame verde et azul de la salle de la salle de la salle de la salle, une question, une ligne de travail que se planteait si ces tanzas vraiment peuvent fonctionner comme des corridors écologiques, ou des situations ou des structures différentes comme ces grandes tanzas, des carrés ou des tanzas entre toutes les tanzas. Et ce que nous avons pu montrer, c'était d'une part que pour les espèces hydrocores, c'est-à-dire les espèces de plantes dont les graines sont dispersées par l'eau, le fonctionnement de la dispersion était vraiment le long des fossés, avec un modèle de dispersion qui était un modèle de réseau de fossés. Plus le réseau ici est connecté et plus la dispersion est importante, et donc plus les plantes de ce point-là vont ressembler à ce point-là. Par contre, ce qui nous a un peu étonné, c'est que pour les espèces non hydrocores, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dispersées par l'eau, mais par les animaux ou par le vent, on retrouve bien sûr un effet de la structure de la moseille des cultures, mais on retrouve aussi un effet du réseau de fossés, qui va agir aussi comme corridor pour ces espèces non hydrocores, par le fait que beaucoup de petits animaux vont aussi emprunter le réseau du fossé pour se déplacer, et donc déplacer ainsi les crèmes. En l'analyse de si ces petites fossés peuvent servir comme corredores, l'analyzant pour les espèces hydrocores, c'est-à-dire les espèces qui utilisent l'eau comme un moyen de dispersion de leurs semillas, et pour les espèces non hydrocores, ou c'est-à-dire que recurrent à d'autres métodos, pour la dispersion. Véron que pour les espèces hydrocores, une bonne réd de canaux entre parceles favorece une bonne dispersion des ces semillas, comme il fallait pas la réd, c'est-à-dire qu'en plus trop d'eau. Mais aussi vèrent que les espèces non hydrocores, ou c'est-à-dire que la dispersion peut être de l'eau, pour le vent, si on va le faire comme elle, à l'intérieur de l'analyse, on n'a vu des espèces d'eau à l'eau. Pour la réd de canaux, on a vu des animaux que sur ce soit elles on ingér trzecèrent, et qu'ils avaient indiqué des espèces, ou simplement les espèces. Et avec la réd, cela s'est parrain. Entonces, para comprender el escanismo, hemos intentado comprender el efecto de la conectividad sobre la genética de ciertas poblaciones de plantas. Son dos especies, el nantes y el helicóptero. Otra manera que tiene también de analizar las entidades es, mediante el estudio de la distancia genética que existe entre dos plantas que utilizan hábitats similares. Y, por ejemplo, hemos demostrado que las distancias que son mesuradas en el fondo de los bosques son de buenos productores de flujo de género. Es decir, que les graines y el polen seguen el fondo de los bosques. Y, por ejemplo, los bosques favorizan a la vez la distancia del polen y de los bosques. Entonces, la distancia hipocorpe depende de la orientación del corón en los bosques. Y, por ejemplo, los bosques de flujo de género facilitan la dispersión del polen y de los bosques. Y, por ejemplo, los bosques de flujo de género y de los bosques de flujo de género. Tanto a nivel de semillas como el polen. Si bien, aquellas plantas que son de dispersión hidroscorial dependen un poco, bueno, están en función de la vibración de la corriente de esa red. Y también son importantes las margenes, la vegetación que hay ya junto a estas cartas, por la dispersión que hacen los polinizadores, o sea, por los movimientos que hacen por ella los polinizadores de la red. Entonces, voy a pasar ahora a dos otros tipos de conectividad en avanzando un poco más rápido, porque hay mucho menos trabajos sobre este tipo de conectividad. Entonces, la conectividad entre elementos semi-naturel, pero usando la frame aquí para ir de un elemento semi-naturel a otro elemento semi-naturel. La otra línea de trabajo que vimos que presento antes era esta, la conectividad entre elementos, o sea, los corredores, entre elementos semi-naturales utilizando la trama, las parcelas agrícolas. Y, entonces, hace los trabajos que hemos hecho en la zona del atelier del Plano Cujer, hemos visto la conectividad entre los bosques para la población de Oisón Michel, y nuestra hipoteza era que las voces fortemente conectadas son más ricas y más semblables entre ellos en términos de composición específica y de estructura de las comunidades. En la zona de trabajo que ellos tienen allí, hicieron un experimento sobre la conectividad entre zonas boscosas entre todas las áreas como indicadores, y su protesis era la que aparece, que los bosques fuertemente conectados son más ricos y más similares entre sí. Entonces, en términos específicos, como estructura de las comunidades. En términos de métodos, se han cumplido de la mosaica de la cultura, y hemos podido, así, tener medidas de conectividad para cada uno de nosotros. En el análisis este, al igual que hablaron esta mañana otros colegas, la conectividad entre zonas boscosas se realizó mediante la aplicación para el Ford, midiendo también la resistencia que ofrecía el medio, especialmente el medio propiamente de las parcelas agrarias, que las funcionales. En términos específicos, en términos específicos, que la conectividad entre zonas boscosas y en términos específicos, que en términos específicos que son pequeños. Entonces, para el último tipo de conectividad, aquí la conectividad entre la trama agrícola, entre las zonas cultivadas. El tercer tipo de conectividad que se ha analizado fue la conectividad de los corredores dentro de zonas totalmente agrícolas. Entonces, como vimos antes, en los modales de culturas, tenemos recursos que varían durante el año, aquí representando en blanco el sol nu y en marrón las zonas de culturas, en el mes y en el mes y en el mes, con la diferencia entre las culturas de cereales diversas y el maíz. Entonces, tenemos recursos asíncronos. Como veis aquí, en marrón, el maíz con el sol nu y el blé con el sol nu. Y en el otro lado, el maíz con el sol nu y el blé con el sol nu. Entonces, se posen las preguntas del rol de continuidad entre estos dos tipos de culturas para asegurar la biodiversidad, en particular los coléoptéas caraméricas. En los seis pobres de cultivos, un fenómeno que se produce, que lo mencioné al principio, es la fuerte variabilidad a lo largo del año que presentan estos espacios. Así, en la torcia positiva de arriba, lo que quiero remarcar es que en el mismo año, con una diferencia de solo tres meses, hay zonas que pasan de estar con una cubierta densa a presentar un solo solamente desnudo. A su vez, esto genera una situación que ya denomina recursos asíncronos, o sea, que se complementarían en las diferentes épocas del año. Uno estaría en plena producción vegetativa y el otro habría sido inclusiva recolectada. Sería el caso entre mayo y agosto del trigo a la izquierda. No, pero a la izquierda, la deposición del mayo, es una tierra fruta, un maíz inclusivo, sin sembrar aún, o sembrado, pero sin hacer. Y a la derecha, el trigo en plena, en máximo de producción vegetativa. A la derecha, en agosto, el maíz está alcanzando su pico de producción vegetativa y, sin embargo, la tierra del trigo de la derecha ha sido ya cultivada. Y un asunto que se plantean es cuáles son, qué relaciones existen, qué es lo que puede suceder entre estos dos tipos de recursos alimenticios como línea de trabajo. Y, entonces, lo que hemos podido mostrar en estudiando los flujos de carabes, entre el blé y el maíz, entre el mes de junio y el mes de septiembre, es que, durante todo el mes de junio, la mayoría, casi casi la totalidad de los flujos iba desde el maíz hacia el blé, aquí, mientras que, a partir del mes de junio, los flujos iba desde el blé hacia el maíz. Entonces, hay una inversión de movimientos en el paisaje en función de la saison y de las recortes. La línea de trabajo que avanzaba en el anterior la expone aquí con parcelas de maíz y de trigo de globo y analizando los movimientos de una especie de carácter. Entonces, pasa de los meses en los cuales la densidad, o sea, el follaje más denso del trigo se complementa totalmente con los siguientes en los cuales vimos que el segundo cultivo ya se ha partido y era el maíz del terreno. Se mueven de la zona ocodense siempre hacia la más densidad en la Británia. Y si vemos ahora cómo se traduce, no solo al nivel local, sino al nivel del paisaje, hemos visto aquí que la total abundancia de carabes, es decir, el efecto sobre la biodiversidad, aumenta, esta abundancia aumenta cuando la longitud de la interfaz entre el maíz y las cereales de hiver aumenta. es decir, en el contexto paisaje, es decir, cuando aumenta la conectividad, la continuidad entre estos dos tipos de culturas en el paisaje, aumenta la biodiversidad. Para el caso de estos dos cultivos, maíz y cereales de hiver, han visto que la biodiversidad que muestran aumenta en proporción, en proporción, como se aprecia en la gráfica, en proporción positiva, según aumenta las líneas de contacto, las fronteras entre estos dos, entre estas dos utilizaciones. Entonces, ahora las preguntas que se posen, ¿cómo aménager los paisajes para aumentar o mantener la conectividad, para gestionar la biodiversidad? ¿Cómo se aprecia la pregunta? Bueno. 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 en cuenta la diversidad de la nosaía paisajera alrededor, que va a determinar el camino de la pobreza para ir de un lado a otro lado. El mensaje importante para los agricultores es que la forma no se apoya solo en las infraestructuras de los agricultores, de los elementos semi-naturels, pero también hay que tener en cuenta la mosaica de las culturas, y eso es algo a la que los agricultores son muy sensibles, y que, de otra parte, estas combinaciones entre las culturas pueden favorecer los servicios de régulation biológica y la forma y la tamaño de los parcelles son elementos importantes del paisaje para gestionar la diversidad. Orientado para los agricultores, tendría que pensar en el plano de los agricultores que estas tramas no son solo elementos semi-naturales que vamos a encontrarnos en estas zonas de paisaje de raya, sino también el mosaico de cultivos que allí existan. Y luego, como también les explico antes, estas continuaciones entre cultivos pueden promover los servicios de control biológico, como aquel insecto que vimos, que a su vez hace labores de penetración de otros que son plaga para las propiedades de cultivos, tanto la forma como el tamaño de los parcelles, como el tamaño de los parcelles. El mensaje para las colectividades locales es que, en realidad, no hay que buscar homogeneizar los territorios para conservar un máximo de biodiversidad en las tramas, hay que tener en continuidad, en continuidad, en continuidad, de zonas con un gran freno en el paisaje y luego de zonas que van a ser más dominadas por las culturas. Para referir a los ajuntamientos, a las propiedades locales, que básicamente hay que tratar de buscar la mayor integridad posible en el paisaje. En fin, a nivel local, hay que tener en cuenta de la política ambiental, con políticas de plantación de aire en casi todos los países. Y luego, como lo habíamos dicho antes, la misa en clase de bombas en hermosas permanentes. Entre otros, hay otros, pero son los ejemplos. Aunque hay muchas otras, donde destacan actuaciones a nivel local, en el marco de políticas ambientales, la plantación de desertos, desertos o la creación de estas bandas herbáceas junto a los cultivos de las colonias. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.